hola 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 amigos de fútbol total espero que estén muy bien último compromiso el día de hoy eliminatoria sudamericana rumbo a catar chile se va del mundial prácticamente hoy se despide porque argentina le gana en calama y prácticamente lo elimina dejándolo prácticamente sentenciado ustedes qué opinan le alcanzará a chile ya vamos a ver la tabla este partido lo gana argentina está más clasificado que nunca bueno amigos así quedó la tabla de posiciones faltando obviamente el compromiso entre colombia y perú y también el partido entre bolivia y venezuela jugará el día después brasil y argentina ya estaban clasificados ahí están 36 y 32 puntos ecuador de local 24 puntos sumó uno el día de hoy uruguay fue el más beneficiado el día de hoy porque consiguió la victoria y se metió en clasificación directa colombia juega mañana y está obligado a ganarle a perú que tiene más puntos que colombia chile 16 puntos y prácticamente eliminaron y estaba a ganar para por lo menos pelear las tres fechas que le quedan matemáticamente chile puede pero ya la verdad yo creo que no le alcanza a chile tú qué opinas y en argentina el diario le sacó esta portada a argentina y otra victoria mundial sin mes y la selección se plantó a la altura de calama y le ganamos uno a chile quedó muy complicado rumbo a catar hablando obviamente de chile los goles fueron de di maría y también de lautaro martínez que estuvo atento a cazar un rebote y este es el titular de tnt sport también en argentina argentina gana en la altura de calama complica chile fue 2 a 1 con goles de di maría y lautaro la selección argentina hundió más las ilusiones de la selección china para clasificar a catar se impuso con autoridad ahora viene colombia el próximo martes y quiero mostrarles rápidamente lo que es la portada del diario as con este titular dio martínez salva al albiceleste qué opinas estás de acuerdo desde españa todo diario importantísimo el diario marca con esta portada chile quiere pero no puede curiosidades de este partido del árbitro no sé qué le pasó al banderín pero miren salió a la cancha con un chaleco reflectorio como banderín para los hay ustedes qué opinan realmente un dato bastante bastante curioso que no lo va barque sport y esto es lo que ha publicado tuiteado te hice sports en argentina derrota a chile los goles de y maría y lautaro en la altura calama brevento marcó para los locales ahí están amigos chile se despide y esto es todo por el momento no olvides darle la y al vídeo no suscríbete a futbol total nos vemos chao chao y y y y y y y y y ¡Gracias!